Tenemos una noticia de última hora, aprovechando las dotes de clarividencia que, como ha comentado antes Sandra, Terch ya demostró cuando escribió la valoración de algo que no había pasado antes de que pasase, Germán acaba de fichar por la única cadena que le quedaba por probar, Astro TV, donde sustituirá a Sandro Rey. Vamos a ver su estreno, el que os habla a vosotros, gentuza. Nada, nada, no siento nada. Hombre, si lo dejo aquí, sí, claro. Buenas noches, gentuza. Soy Germán Terch, periodista y vidente. ¿Quieres que te haga una predicción? ¿Sí? Pues te digo lo mismo que le dije a Telemadrid. Las perras por delante, ¿eh? Que yo gratis no doy ni abrazos. Atentos que empieza la ronda express de evidencia extrema. Y ya tenemos una primera llamada, ¿sí? Habla el rey de la astrología neoliberal. ¿Qué quieres saber? Hola, Germán. Soy tú, yo del futuro. Te llamo para una consulta astrológica de vital importancia para la humanidad. Dime. ¿Vas a llegar para la cena? ¿Lo digo para descongelar la pechuga de pollo o no? No. No termino de verlo claro, Germán. Voy a necesitar la ayuda de mis gafas radiónicas. A ver, un momento. A ver. Espera, 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 que estoy viendo algo. Sí, 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 sí. Nada, lo veo claro. Germán del futuro. La quiromancia ha hablado. No voy a llegar para la cena porque se me va a hacer tarde insultando a Gonzo por el Twitter. Gonzo, gentuza, como te coja te amago como un conejo. Enviar. ¡Bendiciones! ¡Al maté! Buenas noches. Tenemos otra llamada, ¿no? Venga, dándonos prisa, ¿eh? Que está a punto de terminar la ronda express de evidencia, ¿eh? Y lo que es más importante, tengo que sacar al perro a mear. Cabrón, el perro, lo tenía que haber castrado. Hombre, lo tendría que haber sacado igual, pero así estaríamos jodidos los dos. Me dicen que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede decir quién es usted? Pues yo soy... No, 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 no me lo diga. Eres un perro miserable de la izquierda, ¿sí? Qué bueno eres, Germán. Efectivamente soy el chihuahua de la izquierda. Señor chihuahua de la izquierda, ¿está preparado para la evidencia extrema? Sí, sí, ya me he puesto cucos limpios para eso y para lo que surja. Veo que usted pertenece al Club del Pepino, ¿sí? Eh, bueno, no me gusta limitarme, pero sí, me van las verduras. Señor camisa parda de la izquierda, ¿de qué signo es? Eh... No me lo diga. Eres capricornio, ¿sí? Eh, ha vuelto a acertar, Germán. Lo has descubierto porque soy constante luchador, nunca me rindo. ¿Qué cojones? ¿Por los cuernos, cabronazo? A ver. Sí, la verdad es que sí, me lo dicen mucho en Twitter, sobre todo tú. Vamos a ver, Gentuza, ¿sobre qué es tu consulta? ¿Amor, salud o lo mal que lo hacen los sindicatos? Pues yo la verdad quería consultarte algo sobre ti. ¿Cuánto vas a tardar en irte de este canal? Muy poco, muy poco, pero no te preocupes por mí, Gentuza. Tengo un plan. Estoy negociando mi incorporación con un canal de más éxito. Teletienda. Eso sí, tengo tanto odio por la izquierda que no voy a anunciar productos para zurdos. ¡Hala! Bendiciones y buenas noches. ¡Gracias!